Cuando era las 8 de la mañana de este viernes, la Intendencia Municipal en su rutina de control se encontró con el funcionamiento de una chichería clandestina en pleno Mercado 9 de diciembre, donde más de 15 ciudadanos estaban desayunando una jacita de chicha en plena cuarentena estricta. Intentamos conversar con ellos. Estas fueron sus respuestas. Sí, 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 no, no, no. No, pues que me ayudan y ahorita me... justo acabo de entrar y han venido la Intendencia, nada más. Consumiendo, ¿qué estás haciendo de...? Alcón, normal. ¿Sabes que es peligroso o qué? No sé que es peligroso. Recordemos que en esta cuarentena estricta que cumple el municipio de Quillacoyo hasta el 15 de junio está completamente prohibido el consumir bebidas alcohólicas. Y lo más interesante de este hecho es que se encontraron varias mujeres en el lugar. Señora, ¿qué ha pasado? ¿Usted está consumiendo bebidas? ¿Qué quiere decir, señora? ¿Quién está ahí? Me he hecho compritas y a mi comadre yo he venido a visitar, nada más, no es de ni tomar nada, nada. Por favor, no me grabe. La Intendencia de Quillacoyo dijo que ellos serán remitidos a la policía para que se cumpla con las sanciones correspondientes y que los ambientes de esa chicharía clandestina serán clausurados. Hablando de este tipo de chicharías clandestinas que no tienen ni la licencia de funcionamiento, pues pudimos evidenciar personas que estaban consumiendo bebidas alcohólicas y estamos procediendo de acuerdo a una normativa legal vigente. Proceder a la echada de estos mismos productos, lo cual, como ha sido de sorpresa, prácticamente vamos a hacer la regulación de los decomisos, vamos a presentarle al dueño del local, entonces ellos a la técnica personal, a las oficinas de la Intendencia, para proceder como corresponde.